8 de la mañana, 47 minutos Buen día, buen día, buen día Ahora, ¿tenemos el remix? A ver Escuchá Palmas, palmas, palmas Palmas, escuchá Recuerda Es más heterosexual Es como, recuérdame Hay más pastillas de freno y... Recuérdate Es más Katy ronca Escuchame esto, eh Cachita la vista, chita la vista Bajavito hay que... Palmas Dale, palmas Dale, palmas Dale Recuérdame ¡Wow! Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame ¡Cen! No llores, por favor Llego en mi corazón Y cerca me tendrás Solas yo te cantaré Soñando al regresar Recuérdame Lo que tenga que vivir y quedar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Matías de Ago Matías de Ago Que genio Matías de Ago Que nos hizo este remix Bueno Chico Chico Sino